Tres van, pero ¿cuántos erais pedazos de perros? Si os vais a comer un mendrollón, ya verás. Ya verás que os coméis alguno. Mirad ese, mirad ese, mirad ese. Un montón de bows. Mirad, ¿quién se ha quedado en la casita esto? ¿Qué ha pasado? Vaya voltereta ha dado, ¿no? He hecho una voltereta para adelante. ¿Qué ha pasado? Qué increíble, tío. No quiero que me molestes luego cuando subo a picar. ¿Por qué ese inicio ha avanzado? Porque empecé ayer a las 4. Estuve hasta las 6 menos cuarto o por ahí. O sea, una hora y cuarto. Y dejé el 2x1 hecho y demás. Pero es que después por la noche entré y me dejé preparado para hacer el level 2 en cuanto entrara por la mañana. Me faltaba solo... Tenía el scrap. Eso lo hice fuera de directo. Tenía el scrap, pero no tenía el HQ, ¿sabes? Entonces, claro, hemos tardado nada. He arrancado directo y a los 15 minutos ya teníamos el level 2. Y teníamos el semi y estábamos yendo ya para la Petro, ¿sabes? He notado un montón. Vamos súper rápido, tío. Claro, para mí es el primer día, pero ya me estoy peleando con semi, con Tommy. Normalmente ahora estaría intentando conseguir el level 2. Ya hemos robado hasta un Ellie, ¿sabes? A ver, 2x1. Entrada. Aquí tiene el armario, ¿eh? Pues me gustaría petar. Se viene la noche. Nos hacemos unas gafas de visión nocturna y le quitamos la base al compañero ese. Le quitamos el armario. Vamos a asegurar el raideo, ¿eh? O sea, quiero decir, se puede complicar, pero quiero decir, en el momento en que estemos dentro, ni voy a salir. Obviamente, me tiro kill, vengo por fuera, miro que no haya nadie. El landing. Bueno. Uh, not bad. Me flamea. Qué cosas de Petro, ¿eh? Está mal. La Petro, pues, ¿qué? Son dos. Estos han venido en barca y además la han dejado muy lejos, ¿eh? Hay que ir a por esos, tío. Lo he timeado. ¿No tienes hambre? Ahora, después de esto. Ya hemos raideado. Vamos a ver si esto sale bien. Vamos a ver si nos ganamos la comida. ¿Sabes? Va bien el Bieber, ¿eh, tío? Pues, fíjate que teníamos las cámaras y estás haciendo cosas y al final no estás mirando si viene el Eli o lo que sea, ¿sabes? 20 segundos. Y es que vivimos ahí enfrente de la Petro. Tienes el Bieber, las cámaras, tío. Y no pierdes mucho tiempo porque es venir pruebas. Porque es venir pruebas y, oye, si pillas algo bien y si no, pues te jodes. Pero no pierdes ni tiempo ni low ni... Vale, sí hay que abrir ya, ¿eh? Vamos a estar pendientes de que no se tiren. Me buzo, pero la caja todavía no se ha abierto. Esto puede ser alguien que llega. Y no le da, tío. Algo el Fiesta. Vale, ahí lo matamos, ahí lo matamos. A ese. Sabían que estaba aquí, ojalá no podían. Ya hemos pescado algo de momento. Ahora vamos a reparar el submarino. De momento se ha pescado. Un minutito. Está mirando, está mirando por el láser a ver si vea algo. Esto. Igual la coge uno, da la vuelta y recoge al otro por atrás o algo así. Cuando arranque ya es tarde para subir yo, ¿sabes? Tres van. Pero cuántos erais, pedazo de perros. No sé, os vais a comer un mendrollón Ya verás Ya verás que os coméis algunos Joder, van a mi casa Mira ese, mira ese, mira ese Nada, la ha pasado por al lado, eh, tío Bueno, algo hemos pescado, gente Palita, semi, gringa Podríamos haber hecho más Vamos a hacer un try, tío A ver si pillamos algo por ahí de noche Y después voy a comer Vale, se curran por allí, eh Bien por allí, por aquella zona, tío Es este Y lo han intentado hacer Going deep, ¿no? Wow, si hubiéramos mirado, tío Donde estaba la puerta Lo teníamos, eh Voy a baitearlo con el semi, tío Me ha pegado un flechazo y dos o tres tiritos de semi Hemos tenido la mala suerte de no haber visto ahí al del ADB, tío Lo hubiéramos visto Lo hubiéramos matado cuando ha salido a pelearse con él, tío Bueno, ya vas a ver, así Ya vas a tener research Lo bueno, ya vas a ver No bueno, lo hagas a ti a ese ya lo hemos perdido lo intento bueno gente casi me peina el de la pampi esa era una pipe me llega a matar ese ahí a oscurita y todo yo no se la peña como ve tanto si me he girado y si no he llegado a llegar las gafas me funde pero bueno hemos traído unas cuantas armitas y unos cuantos componentes y el horno grande le han tirado la puerta al loco ese y la casa entera no doy por esto tiene marco de madera ese no vale la pena ese lo maté yo dos o tres veces iba arco pelado pelado no vale la pena que le hagamos nada en realidad me ha jodido todo el caso yo le quería hundir la casa si no está conectado ahora que doble mucha mame tío no no vea no joder no me ha dejado ni ni olerlo he echado grapas por ahí ¿es este? se va no es este cantazo hemos pegado mira me dio una doble mocha muy crunchy pero tío este pavo este pavo no me huele nada bien tío ¿te has visto desde donde me estaba dando? y no lleva mis cosas ha sido ha sido como muy muy perfect ¿no? backbaneado tío es que este huele madre mía loquete casi nada no te la juegas así tío se le ha dado un poco mal disparar a ese y me da un motopiquillo de gratis hello hello my friend motopiquillo gratis esta casa me acuerdo tiene aquí el loot este no te lo tiene aquí el loot el armario vaya es buena opción también ¿y este qué? a ver ¿por dónde entra este hombre? por aquí aquí uh armores nada 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 no he dicho nada va a tener que ser esta el raideos gente le damos aquí de noche 12-4 pin pin y ya está y le quitamos el armario voy a raidear a aquel 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 nos lo llevamos por delante y el de la tienda que está allí en medio de la montaña pues si escuchas los C4 y viene pues bueno nos quitamos a dos vecinos de en medio claro es que aquel tío ya tendríamos que ir por puerta por puerta va a tener mínimo uno uno tres cuatro demasiado ahora mismo si no lo hemos farmeado los C4 la verdad hemos robado un un heli que tiraron unos en la Petro y con eso esta es la segunda casa que damos a raidea un Limpiamos lista, eso... Tiene gran cosa el tío sencillo este. Tiene todo abierto, eso sí. A ver el armario como lo tiene, bueno, bueno, a ver el cuerpecito, da para caer, lo tenía todo abierto el ****. Coño, lo podríamos haber roto en la pared de madera, coño. Se la perro el tío. Bien, o sea, raideo bien leído, pero menudo tiesamen el tipo este. Oh, la Petro es pequeña, cimeando. Ahora miramos a ver si han venido en barca. Ah, ¿veis visto cómo se apagan ahora las gafas? Antes te podías sentar en la Petro con las gafas y te volvías loco porque no veías nada. Hay una barca boca abajo. No sé, ahora Eli o no, este está muy callaico. Eli no parece, a ver gente. Y ocho minutos, en ocho minutos se hace de día de sobra. Está por ahí escondido en algún lado, pues como le tenga que dar la vuelta a la barca encima. Va a ser easy. Vale, me voy a poner más para la izquierda, así la tengo de frente y no me da el sol en la cara. Esa es otra. Ahí la tengo de lujo, tío. Ya no está, a ver si se tira. Baja corriendo parece. Está intentando darle la vuelta. Vale, se la da. Voy a hacer 10. Capetita nueva. Un pepo y todo. Nice. Dos petrillos seguidas. Y un acacio gratis. Pues sí, sí, bien planeado, ¿no? Se va con el Eli, ¿eh, compi? ¡Premiato! ¡Viva! Natale Caleta 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 Gracias por ver el video.